No han regresado, Sultana. No los esperes, ya se tarde. Chik, chik, mi señor, Sultana. Correa, mi amor. Tú eres mi amor. Es la mañana. ¿Regresamos? Debo regresar con los niños. Creas problemas de cosas pequeñas. Te lastimas a ti misma. Te hace ver mal, Maidebran. Sultana, él se la llevó y pasaron la noche juntos. Estoy segura que llegarán tarde. ¿Qué tal si no regresan al palacio por semanas? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Jurren permanecer lejos de sus hijos por una semana? No puede dejarlos por más de un día. Regresarán hoy. Estamos invitados al palacio de la Sultana. Y el Sultán seguro irá. Sultana, usted se ve radiante. Mira, mis aves. Son un regalo del Sultán. Se llaman agapornis. Son hermosas, ¿verdad? Están enamorados, tal como el Sultán y yo. El viaje fue un sueño. Pasamos la noche en el bosque. Son los pájaros más lindos del mundo. Cantan a mi alrededor como ellos. Son toda mi vida. El canto de las aves trae alegría. Buena idea. El Sultán me los dio. Nurhan, ¿cuándo se despertará Selim? Lo extraño mucho. Déjalo dormir. No durmió en toda la noche. Por la noche cenaré con el Sultán en el palacio de la Sultana, dice. Debo verme hermosa. Y me gustaría ver el palacio después de la renovación. ¿Esta noche? Entonces empecemos, ya es casi la hora. Ya. Ya estamos aquí. Ojalá todos los días fueran así. Así pasaría todo el día y toda la noche. A mí también me gustaría. Porque te amo, Gurrem. Bajimos. Atención, Su Majestad, el Sultán Suleyman. ¡Gracias! 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 Su Majestad. Su Majestad. Es un honor tenerlo aquí, mi Sultán. ¿Cómo obtuviste esto? Me lo envió el palacio veneciano. Un regalo del gobernador de Venecia. Del gobernador de Venecia. Claramente quiere ganarse tu aprecio. El gobernador de Venecia nos envió estos obsequios. Venecia. Parece palacio veneciano. Música No tenías que esforzarte tanto Pero no quiero que esto suceda en mi palacio, sultán Estoy agradecida y muy feliz De que sirvan la comida en platos de plata Por supuesto, madre Prometo que esto nunca sucederá en nuestros palacios Y me temo que aún no has visto las pinturas Míralas No hallarás estas pinturas en ningún palacio oriental ¿Qué es esto? ¿Qué dirían nuestros eruditos si viesen estas pinturas? Ibrahim Pasha tiene la respuesta a eso ¿Comamos? Su majestad Leo, el pintor del cual hablé, está aquí ¿En serio? Bueno, que venga, si le agradeceremos las pinturas Mi sultán Que venga Ibrahim Pasha No hay problema, haz lo que te digo Créame que no se ven artistas tan habilidosos todos los días Leo, ven a sanar No, no tengo hambre ¿Por qué? ¿Estás enfermo? ¿Qué te sucede? Estoy bien Leo, el sultán Suleiman quiere verte de inmediato Qué bien, el sultán Suleiman te llama Significa que recibirás una propina Leo y Fendi ¿Por qué estás tan distraído, hermano? No te preocupes, el sultán no va a cortarte la cabeza No temas, ve Ve a verlo No te preocupes Su Majestad, permítame presentarle al habilidoso Leo de Rusia El señor Leo adornó nuestro palacio con maravillosa ornamentación Acércate Leo, ven No le chile voy, no le chile voy Te estoy muy agradecido. Tus dibujos son excelentes. Leo, eres muy talentoso. Su majestad, me honra que le hayan gustado. ¿Qué te pasa, Jorrem? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estoy bien. No es nada. Relájate y respira. Denle agua. ¿Qué te sucedió? ¿No te sientas bien? Disculpe, mi señor. Sentí un dolor y me quedé sin aliento. Me quedé sin aliento. Que venga la doctora. No, no la llamen. Ahora estoy bien. Jorrem, quizá la comida te hizo mal. No lo sé. Iré a refrescarme. Discúlpenme. Disculpe, Sultana. Iré a ver cómo está la señorita, Jorrem. Iré a ver cómo está la señorita, Jorrem. 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 Abre los ojos. ¿Qué te trajo aquí? Jorrem. A ti sé. No te muevas. Llamaré a la doctora. No, estoy bien. Estoy bien ahora. Llevas ahí parado mucho tiempo. Acostúmbrate. No te dejaremos regresar a tu país. Le daré un nuevo trabajo a Leo, mi señor. Su majestad. Aquí el trabajo es poco. Regresaré pronto. Pero aún no terminaste mi retrato. Ahora que acabó la boda, podemos terminar, ¿no? Sultana. Permítame ir a ver cómo está la señorita, Jorrem. Yo también estoy preocupada. Ve y averigua qué sucede. ¿Qué? Jorrem. ¿Qué sucede? ¿Por qué te pusiste pálida? No se preocupe, Sultana. Ahora estoy bien. ¿Y por qué lloras? No es nada. Siempre me pongo sensible y triste después de dar a luz. Mi corazón late muy rápido. Y me falta el aliento. Y luego no puedo parar de llorar. Sin ninguna razón. Usted es mi amiga, Sultana. Y no le guardo secretos. Te escucho. Dime tu problema. El Sultán Suleyman es el amor de mi vida. ¿Qué puedo hacer para ser felices? Todos a mi alrededor son malvados y no me quieren. Debes saber que mi señor no los escucha. Te ama y no te abandonará. Eso espero. Pero siento que enloqueceré cuando pienso en eso. Estás muy sensible. No pienses en eso. Sultana, mi señora está preocupada. En eso tiene razón. Vamos, Gurren. Regresen, iré enseguida. Esas. Ver, me voy. ¿Cómo está Jure Matisse? No se preocupe, mi señor. Está bien. Enseguida regresa. Gracias, Ala. No puede ser. Lo vi morir en mi sueño. Este hombre no puede ser Leo. ¿Cómo estás? Estoy bien, Sultán. Gracias, Ala. Ahora come. Que Leo vaya mañana a mi palacio. ¿Para su retrato, mi señor? Sí, Ibrahim. Quiero que pinte un retrato de Khurrem y yo. Leo, el pintor, hará un bello cuadro para nosotros. Es un gran honor dibujarlo. Ahora ya te puedes ir. Tú, tú, tú... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? ¿Y tú qué crees? Yo conozco tu secreto. No digas una palabra. ¡Vete! ¡Vete! ¿Es posible que ocultes algo? ¿Por qué estás tan asustada, cariño? ¿Qué? ¡No lo hago! Los vi a los dos. Esa mirada en tus ojos me rompió el corazón. Tú y el pintor. ¿Leo se llama? Pero no lo conozco. Viene de Crimea. ¿Tu país? Creo que lo conoces bien. ¿Quién es Leo? ¿Hay algo entre ustedes? ¿Es tu amante? ¡No! No lo conozco. No sé quién es Leo. Leo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Maidebran? ¿Estaba aquí? No está aquí. Tuviste una pesadilla. Así es. Una pesadilla. Estabas preguntando por un tal Leo.